Hey, cumbia, dale con chanchín, vítego a ver, dale Dice que estás ahí, me mandaste un mensaje al internet, chete, chete Gracias a Dios, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es? Cumbia, por volver a creer en el amor, amor de chan Amor que allí surgió, amor que quiso Dios, amor que crece fuerte como el sol Cambiaste en mi vida, le diste alegría Hoy mi alma suspira, cura se me ha ido Y llenaste mi alma de alegría, superando el miedo que antes yo tenía Provocando un cambio completo en mi vida Y hoy estás aquí En mi corazón Y llenaste mi alma de alegría, superando el miedo que antes yo tenía Provocando un cambio completo en mi vida Y hoy estás aquí Amor de chan ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por volver a creer en el amor, amor de chan Amor que allí surgió, amor que quiso Dios, amor que crece fuerte como el sol Con las manitos fin arriba haciendo palmas, palmas Y escucha para pose, sigue por más sencillo Con el original Amor de chan Un clásico De que éramos vivas TROFICAL Ahí estamos con los aplausos, bien pero bien fuerte de la tribuna Para Román, para toda la banda Hola mi amor ¿Cómo estás? Todo bien Marcela Bien, muy bien, hola chicos, bienvenidos A ver, ¿dónde están los aplausos? Que quiero escucharlos bien fuerte Vamos Ahora sí Hace mucho calor Ya lo sé, pero siempre esto alienta Viste, la arengue, a mí me gusta la arengue Aparte acá, viste que la pasión, el calor sobre Imagínate con el calor que hace la temperatura Por eso, acá 70 grados chicos ¿Cómo estás? Bien Marce Qué lindo que estás A ver el luquete de hoy Viste, nosotros miramos todo el luquete Ay, me gusta Muy fresco, muy fresco Y sí Muy alegre, muy verano Muy verano, muy verano Es verdad, muy bien La verdad que sí ¿Cómo anda la familia? ¿Todo bien? Las chicas, todo bien, familia Me están mirando Eso Mi amor, Joaquí, papá te ama Chico, papá te ama Marilina, te amo Mi vieja, Alberto, todo Toda la banda Pará, ahora me voy a jugar un partido de fútbol Sí Le mando saludos a los chiques A los chiques A los chiques Vamos, esa Bueno, puede ser Sí A los chicos de Del Señor Ahí de Don Joaquín Que vamos a jugar a JP Nuestro capitán Sí Vamos a JP Muy bien Libio a todos los pibes Ahí vamos Muy bien, está muy bien ¿Vos de qué jugás? Yo jugué nueve Ah, bien Yo soy goleador ¿Sos bueno? No ¿Mete goles? Poné A veces A veces Yo voy a divertirme Está perfecto igual Es un buen mensaje Hay que divertirse Los goles vienen después Pasarla bien Y sí Lo bueno es el tercer tiempo Hay una fresca Una picadita Un fernecito ¿Cómo se nota que ese escorpiano Que le gusta la joda? ¿Le gusta la joda? Para nada, chicos Para nada Nada que ver Para nada Jamás Te lo dice otra que tampoco Nada, chicos ¿Qué están diciendo? No, nada Bueno, ¿cómo sigue el fin de semana? Que lo veo a Claudio Polano Como diciendo Marce, ven, dan algo, por favor Estamos en Buenos Aires Ayer en Buenos Aires Hoy también Este cuerpito está en Buenos Aires Vamos todavía Nos vamos a San Juan Volvemos a Buenos Aires Después nos vamos a Tucumán Santiago del Estero Volvemos a Buenos Aires Y bueno, así Estamos ¿Cuántas millas, no? ¿Eh? ¿Cuántas millas? Sí Y bueno, hay que juntar millas ¿Viste? Después hay un pasaje gratis Sí, chicos Por eso les digo Claro, tal cual Me encanta verte, de verdad Gracias por venir Me encanta que vengas Con toda la banda Con toda tu música Que nos regales tus canciones ¿Y seguimos bien arriba? Seguimos bien arriba Como tiene que ser Como tiene que ser Román y el original Y antes, por supuesto Continuamos con él Entonces, Román El original Vamos los cumbieros Con las manitos bien arriba Que los clásicos Suenan Suenan Dime la verdad ¿Tú estás segura Que quieres volver con él? Yo no sé Pero a ti se te olvidó Con quien tú estás hablando Por un movimiento Mambita Y los cumbieros Con las manos bien arriba Haciendo palmas Y las palmas Son, son Joaquín Con lo guardar la mano Y encima parte ¿Cómo es posible que me digas Que tú amas Cuando yo sé que soy el dueño De tu cama Cuando estabas abrigida En mi te encontraste amor Me veía capaz de lo que rompería En tu corazón Con tus amigos Tus días gris Y se volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices Que ha vuelto contigo amor Y que lo quieres ¿Qué? 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 Para algún día Llego de arte Pero mientras más lo intentas Mi amor se hace más grande Lo que me dice tu hermano Te deberé sin nadie Ese es el tipo de consejo Que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Ya mirando tú no estás ¿Y cómo dices? ¿Qué? 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 Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito Mujer ideal Vuelve Estoy ardiendo Demasi Ahí va Con las manitos bien arriba Dale, 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 dale Que se vea Cumbia Yo Uno más Uno más Uno más Del original Y seguimos fuertes Yo Andale Arriba Arriba Y los cumbiaros con las manos bien arriba Yendo pa' el bar Y las palmas Y escuchaste Comparaste Y con este te quedaste Con el original Me siguen vivo en la tarde pasión Para mi amigo Walter Encina Se está recuperando Te quiero amigo Mi amiga Vero También te quiero amiga Vamos ahí Como dicen A ti te gusta como yo A ti te gusta como yo A ti te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres A poco a poco calentarte Muchacha Muchacha Si no te hagas la dificilad Que mi amor Quiero entregarte Ahí va Se pudrió Y escuchá Yo soy tu único amor De colegio Andale Con el original Y los cumbiaros con las manos bien arriba Haciendo palmas Y las palmas Y escuchá para vos Dando clase Vino el chiste Hacia atrás ¿Sabes? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos! Se armó la patra Me pertenece ¡Ey, ey! Avísame Si acaso te demoras ¡Ey! ¡Ey! Y voy a hacerte mía Voy a besuquearte toda Más a nadie Me salgo Un hombre Te incomoda Pa' reventar Y que sepa Que no estás sola Yo voy a llorar por ti Yo moriría por Ahora, ahora Yo moriría que Que, que, que Ya te escora De que te fui a buscar Con mis socios a cualquier hora Yo lo que quiero Que salga Mi gata traidora Te espero sal Por favor Que pasa Yo lo que quiero Que tu me demoras De que eres una muchacha decente Aunque en mis brazos Te bota tu ají Dice la gente Que soy malgante Pero todos mienten ¡Ey! ¡Ey! Y mañana Avísame Si acaso te demoras Hace calor, ¿no? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos, pasión! Y voy a hacerte mía Voy a besuquearte toda Pa' que a nadie me salga Un hombre te incomoda Pa' reventar Y que sepa Que no estás sola Yo voy a llorar Yo moriría por ti Yo moriría por ti Yo mataría ¿Qué? 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 Yo estar rogando Que llegue El vino se manda Para mentirle como siempre ¡Ale, Mati! Yo voy a parar Al cine mañana Un placer tenerte en mi cama Hay rumores que te enamoraste Y a tus amigas de mí Le contaste Y aunque mucha gente dice Que soy maleante Nadie potera con este romance Yo, 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 yo... La escucho que estuvo cuando se choró Porque aquel la maltrató Nunca te dije que no Pero esa es tu decisión Y aunque tú fuiste en mí Me envolví en tu piel Sabiendo que era Y decías que era Que eso era lo que un ser humano Lo hiciste por la unidad Te llamas a escondidas No lo niegues Sé que tú eres mía Y si te vas Dale, 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 dale Pero no, somos los de la gomería Dime si te vas Y cuando tú quieras verte Pero no puedes más Y quédate con él Y con las barras ven arriba Todo el mundo haciendo palmas Clásico Si, si Si te vas Y escucha para vos Sigue por más sencillo Con el original Los clásicos llenan en la tarde de pasión Si, si Si, si Si Yo La fácil es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida mejor Estás en la tarde de pasión Yo te busco y tú no estás Y me duele ver tu foto Yo sonrino a mi corazón rojo Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya muy no te puedo hablar Tu recuerdo Y algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez En mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va Y quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala perdida Quédate otra vez En mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va Y no se va Y los cumbieros con las manos en arriba Haciendo palmas Y las palmas Con la coupe Y que explote bebé En combinación Con Román en el original En la tarde de pasión En yo Canta Dani Ok Cortame la música Chinito Vamos a la canción Vamos a cantar Dani Un temita conmigo Ok Dale Dale Saluda a la familia ahí Merci a todas las nenas A todas las nenas ahí A todas Tengo cuatro Vamos Esto dice así Mi cielo se quedó sin estrellas Y tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan ¿Y por qué te vas? Mi cielo se quedó sin estrellas Y tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan Dice Sabes que miro al cielo Te pregunto a las estrellas Si te has dicho que eres mi mujer Y ahora lo bailamos todos para abajo Dale perro Va Va Y ya las noches son más tristes Quiero saber si volverá Ya la luna se ha empeñado en no salir La estrella ya no brilla ni yo Mi cielo se quedó sin estrellas Y tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan ¿Por qué te vas? Mi cielo se quedó sin estrellas Y tú no estás Mi corazón y la luna no se llenan ¿Y por qué te vas? Y los cumbiaron con unas manos bien arriba Haciendo palmas Y las palmas ¿Y escuchaste? ¡O paraste! Y con este te quedaste Con Román y el original Daniel Bombas Y los aplausos para Dani Que se escuchen Dale Gracias gente Cortame perrito Ahí nomás Muchísimas gracias a todos Nos vemos la próxima si Dios quiere Aguante pasión, aguante la cumbia Nos despedimos Así Así Yo Con las manitos bien arriba Dale, 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 dale Y ahora mismo En este lugar En este preciso instante En este mismo momento Yo quiero escuchar bien fuerte El grito de las mujeres Y yo no sé si tú, no sé si tú Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma Para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Y yo no sé Dice No sé dónde vamos a parar Y ellos ya la piel nos lo dirán Para que curan y prometen Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es el secreto Yo no sé lo que es el secreto No me olvidas algo que es el tiempo Y con las palmas Y con las palmas dices ¡Qué! ¡Qué! ¡Vamos en casa, dale! ¡Combia! 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 Y yo no sé si soy para ti Si serás para mí Muchísimas gracias Gracias, pasión Gracias en casa también Nos vemos esta noche A mi amor, no sé ¡Combia! Hasta la próxima Y va a estar aquí En pasión de sábado Como hace más de 30 años ¡Nos vemos! Los aplausos, pasión Gracias